Música Si, sientes un murmullo muy cerca de ti Son ángeles llegando para recibir Todas tus oraciones y llevarlas al cielo Oye, abre el corazón y comienza a amar El gusto del cielo está sobre el altar Hay ángeles llevando bendición en sus manos Hay ángeles volando en este hogar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y batiendo en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y batiendo en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Música Cuando los ángeles llegan La iglesia se alegra Ella canta, ella llora, ella ríe y congrega De frente al infierno y combate el mar Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora Confía, hermano, pues esa es su hora La bendición llegó y te la vas a llevar Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y batiendo en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y batiendo en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Si sientes un orgullo muy cerca de ti Son ángeles llegando para recibir Todas tus oraciones y llevarlas al cielo Hoy abre el corazón y comienza a alabar El gozo del cielo está sobre el altar Hay ángeles llevando bendición en sus manos Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y batiendo en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Porque el mismo Dios está aquí Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó